Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Néstor Dávila. El día de hoy quiero hablarte acerca de algo súper, súper especial, ¿sí? Y es acerca de una herramienta, ¿sí? La cual está teniendo bastante aceptación, ¿sí? Dentro del mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas lo están buscando y lo están aplicando, ¿sí? Porque ya es una tendencia, ¿sí? Algo que realmente es una necesidad ya dentro de un negocio. Y ahorita te voy a hablar acerca de ellas, ¿sí? Esta herramienta, pues, se llama BuilderZap, ¿sí? Esta herramienta, pues, nos sirve para lo que es el envío de mensajes de texto masivos, ¿sí? A lo que es personas de manera simultánea, ¿sí? A un gran número de destinatarios, ¿sí? Los cuales tengamos dentro de nuestro poder, ¿sí? Personas que en algún momento tuvieron un acercamiento, están pidiendo información de algo, ¿verdad? Algún producto o servicio que tengamos, ¿sí? BuilderZap, ¿verdad? Pertenece, ¿verdad? A lo que es la empresa Builderol, ¿verdad? Si tú no la conoces, Builderol es la empresa más grande, ¿sí? Del tema de herramientas digitales, estrategias de marketing digital, ¿sí? Que existe a nivel mundial. Sí, yo soy afiliado de Builderol y por eso quiero presentarte esta excelente herramienta, ¿verdad? Que existe dentro de lo que es la plataforma, ¿sí? Y aquí, pues, obviamente el tema es que, pues, al momento de que tú quieras hacer un lanzamiento, un producto o servicio, quieras comunicarte con tu audiencia para compartir información de valor y, pues, obviamente que la estrategia es que en algún momento tú lo lleves a tu clase maestra, a tu masterclass, para donde vas a presentar tu oferta irresistible, pues, obviamente, esto te va a funcionar, esto te debe de servir, ¿sí? Porque vas a automatizar la venta, ¿sí? Entonces, aquí, pues, déjenme comentarles que es, como vuelvo a repetir, se llama BuilderZap, ¿sí? Entonces, aquí está, esta que ven acá en pantalla y aquí lo que hacemos únicamente es darle en entrar en este botoncito. Ya cuando estamos adentro, pues, ya nos dice autenticación exitosa, ¿verdad? Yo hice hace un rato la autenticación, ¿verdad? Pero acá, si no, aparece así como está acá, ¿verdad? Que uno tiene que verificar, entonces yo le doy clic acá en verificar y acá, pues, te tira una serie de pasos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos series de pasos? ¿Verdad? Aquí, pues, yo por lo menos en mi celular, que yo tengo lo que es un celular Samsung, ¿verdad? Android. Aquí lo que yo hago es, ahorita les voy a mostrar, es darle clic en la aplicación de WhatsApp. Y cuando le doy en WhatsApp, pues, ya automáticamente le doy en los tres puntitos, le doy vincular dispositivos, vincular dispositivo, ¿verdad? Y cuando ya le doy ahí, me aparece una ventanita, ¿sí? En el celular y en lo que es mi computadora, donde ahorita, donde están viendo, aquí se va a desplegar un, como un código de barra, para el cual yo simple y sencillamente acerco esa ventanita para que lea el código de barra y automáticamente se hace la autenticación, ¿sí? Entonces, ya cuando tengo hecho esta parte, ¿sí? Entonces, pues, ya me voy a la sección de mensajero, ¿sí? Aquí me dice, lee atentamente. ¿Por qué me dicen esto? Porque acá dice, nunca envíen mensajes a personas que no hayan aceptado explícitamente recibir su mensaje, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué nos están dando a entender? Mira, ¿sí? Que aquí, pues, definitivamente, si uno envía, ¿sí? Por decir, viene un amigo, alguien y nos da una lista, mira, envíale a estas personas y estas personas no nos conocen, no nos tienen en su celular grabado, ¿sí? Nuestro número. Pues, obviamente, es como estar haciendo spam, ¿sí? Información no deseada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que WhatsApp, en el momento que identifique que estamos enviando información no deseada, nos va a bloquear la línea, ¿sí? El teléfono como tal, ¿verdad? Más que todo la línea, ¿sí? No vamos a poder ya enviar mensajes, ¿verdad? Porque no lo va a bloquear, ¿sí? Entonces, la idea es que lo hagamos correctamente. ¿Cómo es correctamente? ¿Sí? Que le enviemos mensajes a personas que en algún momento ya tuvieron un acercamiento común, ya sea porque están pidiendo información de cualquier tema, ¿verdad? Que nos hayan pedido escribiéndonos al WhatsApp, o ya sea que dentro de nuestra estrategia puedan colocar una campaña publicitaria, ya sea en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde, pues, dimos un producto gancho, o sea, un lead magnet, donde en ese momento, pues, la persona dejó sus datos, ¿verdad? Su nombre, su correo, su teléfono y, pues, de esa manera, pues, ya nos está dando la autorización para seguir enviando la información, ¿sí? O que había un botón donde la persona le dio clic, automáticamente se apareció un mensaje, ¿verdad? De bienvenida, donde la persona, pues, o incluso un mensaje donde dijera, bienvenido, ¿cómo puedo ayudarte, verdad? Y cuando la persona le dé clic, pues, a nosotros nos aparece ese mensaje y ya, pues, ahí nos está dando el permiso para poder hablar con ellos. Entonces, esto es a lo que se refiere este mensaje, ¿verdad? Que le enviemos información a personas que realmente, pues, o tengamos grabados en nuestro teléfono y que ellos también nos tengan en su teléfono, ¿sí? Entonces, ya le damos en continuar. Y a posteriori a eso, encontramos en la parte izquierda lo que es el número de celular, ¿sí? Entonces, donde acá, pues, yo tengo, para el ejemplo, lo que es los celulares acá. Entonces, yo copio, ¿sí? Y lo pego acá, ¿sí? Entonces, es bien importante que los celulares vayan con lo que es el signo más adelante, el código de área, ¿sí? Que es este de acá y el número de teléfono, ¿sí? Entonces, en ese momento ya podría yo venir y colocar el primer mensaje, ¿verdad? Donde yo coloque hola, gracias por contactarme, contactarme, ¿sí? ¿Puedo ayudarte, sí? ¿Cómo puedo ayudarte? Entonces, cuando yo le dé clic ahí, ¿verdad? En este botoncito, automáticamente se va el mensaje, ¿sí? A todos los números que haya puesto ahí, ¿sí? Entonces, eso es poderoso. ¿Por qué? Porque ya no lo estamos haciendo de uno en uno, sino lo hacemos de manera simultánea, ¿sí? Entonces, ya cuando enviamos ese mensaje, pues, ya yo podría crear algo más sofisticado, ¿sí? Algo más automatizado, que es un embudo, ¿sí? Entonces, yo le doy clic aquí en embudo y simple y sencillamente aquí es donde yo lo puedo empezar a crear. ¿Y cómo lo puedo crear? Pues, obviamente, el embudo significa que hagamos o que enviemos una serie de mensajes de una manera lógica, ¿sí? De una manera que lleve una secuencia, o sea, te envío un mensaje para que hagas la acción aquí y que posteriormente eso te lleve a una cosa, luego a otra y así sucesivamente, ¿sí? En algún momento, si estás haciendo el lanzamiento de un producto, podría ser a los cinco o seis días, ¿verdad? De haberle enviado mensajes, ¿verdad? De ponerle un mensaje cada día, ya al quinto o sexto día, donde los estés invitando a un grupo privado, ¿verdad? Donde, pues, ahí, pues, ya tú en algún momento vas a seguir compartiendo información de valor hasta que ellos lleguen a lo que es la clase maestra, ¿sí? A la masterclass, ¿verdad? Y que en esa masterclass tú vas a lanzar tu producto, vas a presentar esa oferta irresistible y que, obviamente, en ese momento, pues, te van a comprar, ¿sí? Y por eso es en masivo porque no va a ser solo uno o dos, sino pueden ser varias personas, ¿sí? Incluso varios grupos a los cuales tú les vas a estar compartiendo ese tipo de información de valor, ¿verdad? Porque acá adentro, pues, también existe lo que es para crear esos lanzamientos donde tú vas a crear un grupo, donde vas a configurar lo que son mensajes también, ¿verdad? Con fotos, videos, textos, audios, ¿verdad? Enlaces, ¿verdad? Pero que, obviamente, si, pues, haz de cuenta que tú puedes crear un grupo de 200 personas y en automático, si siguen entrando en tu campaña más personas, pues, en automático se crea otro grupo para que se llene de 200 y algo de personas, y ahí se crea otro grupo, ¿verdad? No tienes que estarlo haciendo tu manual, sino que todo es en automático, ¿sí? Pero, bueno, eso te lo voy a hablar en otro video, ¿verdad? Acerca de esto del grupo, ¿verdad? Para que tú hagas el lanzamiento. Ahora estamos con el tema de mensajes masivamente. ¿Sí? Entonces, pues, ya estando aquí le doy clic en el signo más. Entonces, aquí yo podría colocarle el pudo, ¿sí? Producto sobre salud, por decir un ejemplo. Entonces, yo aquí podría colocar dentro del mensaje, este mensaje que diga Bienvenido, es un gusto tenerte por aquí, ¿sí? Entonces, voy a regresar acá y lo voy a pegar, ¿sí? Entonces, para descargar tu taller gratuito, ¿verdad? Da clic aquí. Entonces, yo podría colocar da clic. Da clic aquí y coloco la URL, ¿sí? Entonces, ya, y acá, pues, obviamente, ya cuando le di acá clic en la URL, yo le doy en crear, ¿sí? Entonces, aquí, si te das cuenta, ya empieza a crearse mi embudo. Y acá ya está lo que es el embudo, ¿verdad? Esta figurita en embudo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hago es darle clic en el sobrecito. Le doy en el signo más. Y acá, ¿qué es lo que yo le voy a hacer? Le voy a colocar una condición, una regla, ¿sí? Que la persona que vio ese mensaje, ¿sí? Entonces, aquí le podría colocar yo, ya sea que a cualquiera, ¿verdad? A cualquiera que entró a ver ese mensaje, pues, se le envíe al minuto, ¿verdad? De haber visto ese mensaje, a los dos minutos, a los tres minutos, otro mensaje, ¿sí? Donde le estemos diciendo que bueno tenerte en este día, ¿verdad? En este segundo día, la opción procedería en este día. Hoy quiero hablarte sobre los beneficios al momento de bajar de peso. Por ejemplo, recuerda unirte a nuestra comunidad. Y aquí podría yo colocar otra URL, si yo quisiera. Entonces, le doy en guardar, ¿sí? Entonces, esto significa que todas las personas que han visto el primer mensaje, Pues, al minuto, a los dos minutos, a los tres minutos, le estaría llegando este otro mensaje, ¿sí? Y te das cuenta, aquí, pues, ya se creó otro sobrecito, ¿sí? Dentro del embudo. Entonces, ahora bien, si yo quisiera que las personas que vieron este segundo mensaje, ¿sí? Aplicarle otra regla, otra condición, le doy en el signo más, ¿verdad? Pero ojo aquí, porque yo le tengo que dar clic encima al sombrecito como tal, ¿verdad? Y le doy en el signo más. Entonces, aquí yo le podría colocar la condición, que si la persona le dio clic en el enlace que yo adjunte ahí, que al minuto, ¿sí? Se envíe otro mensaje, ¿sí? Entonces, aquí yo podría colocar este otro mensaje, que está acá, ¿sí? Y lo pego acá. Pues, gracias por haber visto el video donde te hablé sobre cómo controlar, por decir, el azúcar, y también por haberte unido a nuestra comunidad, por decir un ejemplo. Hoy quiero que veas los beneficios que te pueden traer al bajar de peso. Mira el video, mira este otro video. Mira este otro, vamos a ver, este otro video, dando clic en el enlace, ¿sí? Y ahí coloco otra URL, ¿sí? Entonces, aquí le estoy diciendo, ha hecho clic en el enlace, ¿sí? Entonces, que me mande a los, como decía, 7, 8, dependiendo de los minutos, ¿verdad? Que yo quiero que se vaya. Entonces, le doy clic aquí. Y automáticamente aquí está otro sobrecito, ¿sí? Entonces, ahora bien, si yo quisiera acá, este mismo, ¿verdad? Le doy signo más. Y si yo quisiera, ¿verdad? Que las yo le di a las personas que le dieron clic en el enlace, pero a las personas que no le hicieron clic en el enlace, entonces yo podría agregar aquí otro mensajito, ¿sí? Y simple y sencillamente lo pego, ¿sí? Y le doy también acá el tiempo, ¿verdad? En cuánto tiempo se dispare ese mensaje. Y le doy en guardar, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, acá, a los que le dieron clic en el enlace, ¿verdad? Aquí tiene lo que es un signo, ¿verdad? En verde, creo que se ve, aún se ve en verde, ¿sí? Y en rojo, ¿verdad? A las personas que no le dieron clic en el enlace, ¿sí? Entonces, de esa manera es como automatizamos el envío, ¿sí? De lo que es este mensaje, ¿sí? En automático, ¿sí? Y de esa manera les estaría llegando a estas personas de manera simultánea, ¿sí? Entonces, ya posterior a esto, pues ya se le adjunta el enlace, ¿verdad? Dentro de la estrategia de marketing que implementemos, el enlace del grupo, ¿verdad? Del grupo privado, que se le puede enviar a los cinco o seis días después de estar enviándoles estos mensajitos. Y ya, pues, posterior a eso, ya le va a llegar a lo que es la persona esto para unirse a nuestro grupo privado, ¿verdad? Entonces, ya posterior a eso, también ya está la parte que en el panel, ¿verdad? Donde hay, voy a mover esto para acá. Y las personas dicen que están esperando el envío, ¿verdad? El mensaje, ¿verdad? Esperando el reenvío, ¿verdad? ¿Cuántos mensajes fueron hoy, enviados este mes, ¿verdad? Entonces, si hay algún error en el mensaje, etcétera, etcétera, ahora aquí también aparece lo que son los mensajes que se fueron, ¿verdad? A qué teléfono se fueron, hace cuánto tiempo, ¿verdad? La fecha, ¿verdad? Si le damos clic aquí, ¿verdad? Y aparece lo que es el número y en cuánto tiempo fue que se envió, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Sí, entonces, esto es lo que te quería presentar. La verdad que es una manera excelente de automatizar los mensajes para no estar enviando de uno a uno, porque siento que es muy tedioso cuando ya dentro de tu negocio ya no están entrando dos, tres, ni cuatro, ni cinco, sino ya son 100 personas para arriba. Sí, entonces, esto creo que es algo funcional. Gracias. Gracias.